En un cuaderno de notas las etiquetas son muy importantes porque nos ayudan a identificar cada elemento y saber de qué es. Bueno, pues vamos a la pantalla de inicio y aquí tenemos el grupo de comandos de etiquetas. Vamos a ver lo que es cada cosa. Si nos ponemos por ejemplo aquí, aquí vemos que ya tenemos unas cuantas. Si nos ponemos aquí y pinchamos este desplegable en tareas pendientes, se nos abre una poniendo que es una tarea pendiente. Cuando la tenemos realizada, ya le ponemos así y la tendríamos realizada. También puede ser la parte de tareas pendientes, puede ser importante. Se nos ha puesto la estrellita y vemos que pone importante. O pregunta. Cualquier cosa, un proyecto, un resaltado, un contacto, podemos incluir un contacto, si esta nota es un contacto. Podemos incluso un número de teléfono, destacarlo, la crítica, un proyecto, el origen del artículo. En este caso aquí vemos abajo un poste de origen del artículo. Nos pone la imagen de Word, del VVV. Aquí tenemos lo que es resaltado. Pero, en definitiva, podemos hacer un montón de cosas e identificar cada parte con una etiqueta para hacernos mucho más fácil su comprensión. Un mismo, un mismo artículo, una misma página o párrafo, lo que queramos, puede tener varias etiquetas a la vez. Para buscar las etiquetas, como vemos que hay tantas, pinchamos aquí y se nos ha abierto en el lateral para buscar las etiquetas. Podemos buscarla por sección, por nombre, por título, por fecha. Es una forma de buscar las etiquetas. Y vemos aquí como nos está buscando las etiquetas. En este caso, aquí, pinchamos aquí y nos pone en negrita, que es esta. Si pinchamos aquí, nos pone en negrita, que es la primera. Aquí, en esta parte. Es decir, que es una forma de buscar las etiquetas. Es muy... y recordemos que podemos hacerlo por sección, por título, por fecha, por texto en la nota, por como deseemos. Luego, aparte de las etiquetas, tenemos las tareas de Outlook. Esto lo vamos a ver también en Outlook. En Outlook, hay un apartado, son tareas pendientes. Pues, si por ejemplo, imaginemos que tenemos toda esta tarea pendiente, pues nos ponemos aquí, pinchamos en Outlook, la queremos para hoy. Nos ha puesto esto de aquí, la queremos para mañana, nos lo ha cambiado, la queremos para personalizarla, la personalizamos, nos abre Outlook y aquí escribimos lo que deseemos para personalizar lo que es la tarea. Una cosa más, aparte de esto, es el tema de las etiquetas que podemos personalizarlas, podemos añadirlas y crearlas nuevas. Aquí tenemos las que hay, cambiarles el orden, según nos gusta a nosotros, eliminarlas o incluso crear una nueva etiqueta. Ponerle un nombre, un símbolo elegido de todos estos de aquí, con el color de la fuente, un color de resaltado y ya, si le damos aquí, la aceptaríamos. O, si queremos también, modificar una etiqueta, podemos modificar. Únicamente tenemos que poner el nombre para modificar y modificarla. Las etiquetas, en definitiva, son muy útiles para identificar todo tipo de información, que de un solo golpe de vista podamos ver la información importante y destacada.